mira ya antes de entrar un amigo mío me dijo, Fabio, vivo con este, por este, por este, por este, un muy buen amigo mío, resulta que este se va mucho a vivir a Madrid, le gusta, terminó con Oriana, y cuando terminó con Oriana se va a vivir, no a vivir, un amigo mío le dejó su casa, viviendo con él, muy buen amigo mío, y al final se terminó quedando tres meses, imagínate, tres meses ya, después de tres meses ya le dije, mira que ya tienes que ir, ¿sí? tres meses, mira, como bien calladito, que te quiere quedar vida aquí para toda la vida, y entonces mi colega se dio cuenta que Mateu, como el que estaban viviendo juntos ese tiempo, se hablan, se cuentan cosas de chicas, esto y la otra, y le dije que contaba a todas las chicas que él criticaba lo que él hablaba de ellas en su casa, estando en mi casa, empiezas a hablarle a esas chicas que yo estoy hablando mal de ellas, encima que yo te doy mi casa, te estás quedando conmigo, no, te estás haciendo la apuñalada, una apuñalada, una apuñalada, con varias chicas, yo se quedo en mi casa, tío, no le pedí nada, y hablamos de chicas, obviamente yo a veces hablaba puteada alguna de que hay otra tía, y después le decía, che, este güero, este te está diciendo que está en mi casa conmigo, está diciendo que es esto, esto, esto de ti, así que si haces esas cosas, imagínate lo que puedo hacer aquí dentro, en realidad. ¿Qué sería maravilloso? Bueno, bueno, sí, hay que aguantar, pero es que se nos fiesta, ganamos de nuevo y nos podemos invitar. ¡A poco! Ya me chiste, porque no sabe qué está pasando. Sí, esa es buena, esa es muy buena. Esa, y claro, dice, pero ¿por qué la dijeron? Y no sabe qué está pasando. Esa es muy buena, doctor. Dice que estará pasando en la fiesta y vos está encerrado en la pieza. ¿Qué edad, pal? Lo hacemos pico. Sí, deberíamos.